¿Qué es el Comisario de la Policía Comunal de Maipú? Soy comisario Marcelo Condoleo, jefe de la Policía Comunal de Maipú. En este momento me acompaña su comisario Soto, que es el jefe de estación. Y es para contarles que hace un tiempo atrás venimos implementando un servicio de la relación entre la Policía y la Comunidad de Maipú. Es para que vayan conociendo quienes se ocupan de darnos la seguridad y bueno, nos vamos por los distintos barrios y negocios a los fines de entrevistarnos con los ciudadanos e ir captando o recibiendo inquietudes de la gente y en base a eso poder darle una solución y más que nada que la gente vaya teniendo confianza, que nos tenga confianza y que se sientan seguros. Distintos días de la semana nos vamos a ocupar de ir a otras entidades y bueno, también tenemos participación con el municipio para resolverle las inquietudes que van teniendo los distintos sectores que nos abarca la Comunidad de Maipú. El fin de esto es que la gente se explaye y nos haga llegar las inquietudes y nosotros poder ocuparnos y más que nada la relación entre la Policía y la Comunidad. Les cuento que la mayoría de los efectivos que trabajan en Maipú son de oriundos de acá y bueno, por ende, tienen más acercamiento. Buenos días, soy el subcomisario Guillermo Soto como todos me conocerán acá en la Comunidad soy residente, nací acá bueno, estoy a cargo de la Estación Comunal de Maipú desde el primero de marzo de este año pero llevo 18 años de antigüedad en Policía por tal motivo tengo el doble compromiso para trabajar por la seguridad de nuestro pueblo. Bueno, como decía el comisario Condoleo se inició un programa que se llama Que Conozcan al Comisario donde nosotros nos entrevistamos con distintas entidades sean sedes barriales, iglesias evangelistas y distintas entidades locales para tomar y adquirir todo tipo de inquietudes que tengan respecto a la seguridad de nuestro pueblo. Bueno, la finalidad que tenemos con el comisario Condoleo es tratar de acercarnos a la comunidad para el bienestar común y la seguridad de todos los maipuenses por tal motivo, bueno, nos van a ir viendo todos los días, casi en forma diaria en distintas entrevistas con las entidades de bien público y, bueno, esperemos contar con toda su buena predisposición para colaborar, como dije anteriormente con la seguridad de Maipú.